¡Oh, cuán glorioso día! Cuando cayeron mis cadenas ¡Oh, cuán glorioso día! Cuando la tumba fue abierta Un cuán glorioso día Los muros que nos separaban Cayeron como polvo Ahora tú vivo estás en mí Pues Él resucitó Jesús resucitó Pues Él resucitó Jesús resucitó ¡Oh, cuán glorioso día! ¡Oh, cuán glorioso día! Cuando la eternidad fue abierta Tu reino ha venido El mundo nada tiene en mí Pues Él resucitó ¡Oh, cuán glorioso día! Jesús resucitó ¡Oh, cuán glorioso día! Pues Él resucitó ¡Oh, cuán glorioso día! Jesús resucitó Jesús resucitó ¡Oh, cuán glorioso día! Jesús resucitó ¡Oh, cuán glorioso día! ¡Oh, cuán 그렇죠! Jesús resucitó Donde está muerte tu aguijón Sepulcro tu poder Cristo Jesús resucitó Y hoy vivo estoy en él Donde está muerte tu aguijón Sepulcro tu poder Cristo Jesús resucitó Y hoy vivo estoy en él Oh 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 Que se me olvide Oh 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 Tu vivo estás en mí Tu vivo estás en mí Tu vivo estás en mí Tu vivo estás Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jesús, yo sé si no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Había una bomba con mi nombre Una sentencia ya dictada Que no podía escapar No podía escapar Aprisionado a este mundo Y las cadenas que me ataban No podía escapar No podía escapar La muerte tuvo que ceder Cristo Jesús la tumba derrotó Por siempre cantaremos Al Rey que nos resucitó Por siempre gritaremos Pues la victoria en los Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya la batalla fue ganada Y las cadenas fueron rotas Ahora libres son Ahora libres son Ahora libres son Por siempre cantaremos Al Rey que nos resucitó Oh, 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 oh Por siempre gritaremos Pues la victoria en los Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que no podía escapar Al Rey que no podía escapar Y el que se levantó de ahí me levantó con él Hay una tumba ya vacía Y el que se levantó de ahí me levantó con él Me levantó con él Por siempre cantaremos al Rey que nos resucitó Por siempre gritaremos pues la victoria en los dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús es tu salvación Esperanza de vida Llenas de gozo mi corazón De gozo mi corazón Jesús es tu salvación Esperanza de vida Eres esperanza de vida Eres esperanza de vida Eres tú ¡Vamos hoy! Eres sol de justicia Mis ojos pueden ver Que venciste la noche Como el amanecer ¡Vamos, encuentro! ¡No temeré! ¡No temeré! ¡En ti confiaré! ¡No temeré! ¡En ti confiaré! Y llenas de gozo mi corazón De gozo mi corazón Jesús es tu salvación Esperanza de vida Eres esperanza de vida Eres esperanza de vida Eres esperanza de vida Eres tú En ti me encuentro ¡Pues decirle! ¡Oh, oh, oh! Seguro estoy ¡En tus brazos! Oh, 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 estoy completo En Ti, Señor Oh, 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 en Tu amor Llenas de gozo mi corazón De gozo mi corazón Jesús es Tu salvación Esperanza de vida Llenas de gozo mi corazón De gozo mi corazón Jesús es Tu salvación Esperanza de vida Eres esperanza de vida Eres esperanza de vida Eres Tú Eres esperanza de vida Tienes leitas en hacer misericordia Te complaces extendiendo Tu perdón Puedo oír Tu voz que nos está llamando A volver a donde todo comenzó Velvo a ti A tu hogar A tu hogar Velvo a ti A tu hogar A tu hogar Todo mi alrededor está peleando Por cautivar mi alma y corazón Por cautivar mi alma y corazón Pero un rey está en la mesa Está esperando Y me llama a donde todo comenzó Y me llama a donde todo comenzó Velvo a ti Adoran, adoran Vuelvo a ti Adoran, adoran Jesús, me mató de él En ti está mi mujer En brazos abiertos Tú corres a mí Me has encontrado aquí En tu amor Seguro estoy En ti está mi hogar Con brazos abiertos Tú corres a mí Me has encontrado aquí En tu amor Seguro estoy Vuelvo a ti A tu hogar A tu hogar Vuelvo a ti Pues es mi hogar Pues es mi hogar Pues es mi hogar De tu hogar En tu hogar Tú eres mi hogar Tú eres mi hogar Vuelvo a ti Jesús Corremos hoy a ti Jesús Corremos hoy a ti Jesús Corremos hoy a ti A tu hogar A tu hogar A tu hogar A tu hogar Vuelvo a ti A tu hogar A tu hogar Respondió Jesús y les dijo Esta es la obra de Dios que creáis en Él Que Él ha enviado Le dijeron entonces ¿Qué señal pues haces tú Para que veamos y te creamos ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto Como está escrito Pan del cielo les dio a comer Jesús les dijo Desierto, desierto os digo Nos dio Moisés el pan del cielo Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios Es aquel que descendió del cielo Y da vida al mundo Yo soy el pan de vida Y el que a mí viene Nunca tendrá hambre Y el que en mí cree No tendrá se jamás Y el que a mí viene Yo no lo he hecho Fuera ¡Aplausos! 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 Sin mirar caminaremos sobre las aguas del mar Y seguiremos, seguiremos Y todos te verán Gracias por ver el video 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 Vamos a construir Una habitación Un mejor lugar Eres la luz Luz Eres la luz Luz Este mundo Eso Y que clase de amor Y que Y que clase de amor Tan Y que clase de amor 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 Tuya es el reino Y tuya es la gloria Tuya es el poder Y la autoridad Poderoso su nombre Poderoso su nombre En el nombre de Jesús Ni de poderoso su nombre Nada es igual a Él Poderoso su nombre No hay otro nombre Poderoso su nombre Poderoso su nombre El nombre de Jesús Jesús y Rey Poderoso su nombre Nada es igual a Él Poderoso su nombre No hay otro nombre Poderoso su nombre No hay otro nombre No hay otro nombre ¿Quién podría conocer Tu gloria Tu gloria oh Dios Tu gloria oh Dios ¿Quién podría entender Tus pensamientos? Tus pensamientos Oh Señor ¿Qué se puede comparar a tu poder? ¿Qué se puede comparar a tu poder? Tu majestad Tu majestad ¿Quién podría resistir Tu hermosura Hermosura Y santidad Y santidad Hasta que del cielo Nos envió Amor 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 Tú ya estás aquí Tu gloria puedo ver Tu gloria puedo ver Confiado puedo acercarme Ante Ti, Jesús 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 Oh, 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 oh Aleluya estás aquí Tu gloria puedo ver Tu gloria puedo ver Aleluya estás aquí Cara a cara frente a mí Aleluya estás aquí Tu gloria puedo ver Tu gloria puedo ver ¿Qué se puede comparar A tu poder y majestad ¿Quién podría resistir Tu hermosura y santidad? Jesús Jesús Hermoso Señor ¿Quién se puede comparar? Vamos alza tu intención a Él Hermoso Salvador Precioso, precioso, hermoso Salvador Por aquí se puede comparar a ti Por aquí se puede comparar a ti Nos uniramos a ti A tu belleza A tu pureza Ante el Cordero de Dios Ante el Cordero de Dios Tu gloria puedo ver Tu gloria puedo ver Tu gloria puedo ver Es que es mi amor Será tu intercambio Es tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!